Hace unos meses os contábamos de un asunto entre aseguradoras, talleres y demás que llegaba la Comisión Europea. ¿Qué pasa? Que ahora la Comisión Europea, Europa en general, pues dice que los españoles empezamos a ser contagiosos con estos asuntos y que allí ya están pasando cosas también. Somos ya no personas non gratas, pero somos, nos tildan de contagiosos. Y esto ya empieza a preocuparnos un poco, estas malas praxis de aseguradoras que al final nos están colgando un cartel que no nos gusta nada. Don Felipe Vicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Y una vez más, gracias por dar difusión a este abuso, a esta mala praxis de las aseguradoras españolas y que por fin ha llegado a la Comisión Europea. Y a su vez se han dado cuenta que han extrapolado el gran negocio que tienen en España a los primeros para el norte. En Francia, etcétera, los demás países también empiezan a tener, a sufrir esta parte dominante de las aseguradoras. Estamos hablando siempre de los accidentes de tráfico. Claro. ¿Cuál es el problema, Felipe? Que claro, que digan que nosotros hemos sido el origen de esta epidemia, vamos a llamarle entre comillas epidemia, hombre, pues no está bien. Y eso debería quizás ponernos en sintonía y si te parece nos refrescas un poco quizás esta problemática y después lo valoramos. Perfecto. Pues mira, lo que ha pasado es que en España desde el año 88 se controló a través de convenios de compañías de seguros y a través de UNESPA, que es la Unión de Empresas Aseguradoras, crearon una forma dominante del mercado. Entonces llegan a un taller, sea el que sea, e imponen la hora. Es decir, si un taller tiene a 50 euros su precio de mano de obra, viene a la compañía y decide que paga 39 euros. El taller se cabre y tal, pero al final no tiene otro remedio que bajar la cabeza. Luego, además, el taller, pues a lo mejor tiene unos tiempos que los marca el fabricante de cuatro horas para desmontar una defensa. Y va al perito y le da tres horas y media. Entonces ya le están quitando margen en dos aspectos. El siguiente más problemático que afecta a todos los españoles es que además las compañías de seguros están diciendo qué piezas son las que hay que sustituir y qué piezas son las reparadas. Cuando a lo mejor ni siquiera el fabricante autoriza. Por ejemplo, una llanta. Por ejemplo, unas defensas. Por ejemplo, las ópticas, que hoy en día las ópticas son carísimas, son buenísimas, pues las mandan recuperar. Es decir, si se rompen las patillas, las mandan soldar, las mandan... Están haciendo una posición excesivamente dominante. Y más allá de eso, también está otra cosa que es el desvío de los vehículos de sus asegurados a los talleres que ellas deciden que colaboran con ellos. Porque si el taller no colabora, tienen la sinvergüenza decisión de decir que es un taller conflictivo. ¿Conflictivo? Conflictivo. Se da con la compañía de seguros porque defiende el interés del cliente. Es decir, yo jamás, y esto quiero que la gente lo entienda, nunca llevaré mi coche más que un taller de mi confianza. Y cuando la compañía de seguros paga la factura, le exige al taller que la factura vaya al nombre de la compañía de seguros. Es una apropiación de un dinero que no es suyo. Ese dinero, para eso pago una prima, tanto sea por daños propios, es decir, famoso todo riesgo, o si soy perjudicado, en un lado es porque la compañía me tiene que pagar una cobertura que yo le he dicho y la factura es para mí porque es mi coche y mi garantía y si me han dado un golpe, con más motivo. Bueno, pues las compañías de seguros, ¿por qué hacen esto? Ocultación, Antonio, ocultación. Claro. Bueno, Felipe, voy a hacer una cosita. Y luego están intentando imponer los recambios. Es decir, están intentando también ejercer una posición dominante de qué piezas y cuáles son y quién es el proveedor. Bueno, pero lo triste o lo curioso e incluso lo impredecible es, por ejemplo, una campaña que está en estos días en distintos medios de comunicación de una conocidísima aseguradora que invita a posibles asegurados suyos que saquen su póliza con ellos y que si después llevan el coche al taller concertado, tendrán coche de sustitución. Fíjate tú, o sea, pero ya lo hacen públicamente, lo anuncian en una publicidad, que no es publicidad encubierta ni nada, es literalmente, oiga, usted haga el seguro con nosotros y si usted nos firma que cuando tenga un problema su coche tiene que ir al taller que nosotros les digamos de nuestra confianza de la aseguradora, claro, vale, pues usted tiene vehículo de sustitución, por cierto, un vehículo de sustitución que después se come el taller también, o sea, que esto tiene tela, ¿eh? Tiene más que tela porque es una campaña publicitaria que está ahora mismo en tele, en radio y en los periódicos. Sí, Antonio, y además irónicamente, porque esto es lo más irónico de todo esto, es que esas aseguradoras, que ya es la segunda que lo está haciendo, cuando el asegurado solicita un vehículo de sustitución, le dice que no tienen derecho, es decir, o lo llevas al taller que yo te digo que lo tienes que llevar, o si no, no tienes derecho. A ver, vamos a ver, yo tengo un patrimonio que es un vehículo, me privan de él, si me privan de él, yo no tengo que demostrar nada, si me han dado un golpe, me tienen que dejar un vehículo de sustitución, claro, no lo hacen, entonces como no lo hacen, la víctima tiene que contratar, es decir, alquilar un vehículo. Si tú llevas a un taller concertado, como bien dices tú, de la compañía de seguros, ese taller ya tiene asumido que tiene que dejar vehículos de sustitución a su cargo y la compañía no se lo va a pagar. Pero lo digo porque nosotros al año presentamos unos cuentos centenas o miles de demandas y entre ellas está el vehículo de sustitución. ¿Y sabes qué dicen todas las aseguradoras? Que no tienen derecho, que están abusando. Ya. Bueno, eso es como la noticia que sale ahora y aparcamos un momentito Europa, porque esto es actualidad y como estamos a mediados de febrero, pues toca a veces hacer actualidad. Y claro, los datos de las aseguradoras, Felipe, están al caer. En marzo, abril saldrán los datos económicos y los elevados ingresos que nosotros respetamos. Ojo, porque ellos es una empresa, son empresas y están para eso, ¿no? Para producirle rentabilidad a sus socios, ¿no? Pero justo en esta etapa, distintos medios de comunicación vuelven RQR con los fraudes al seguro. Y también esto es un poco de… que me produce, pues, cachondeo, vamos, porque parece que damos la pomada antes de la herida, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se ve? Bueno, tú lo has dicho y además venimos años denunciando que cada vez que van a reportar macro beneficios, que no vamos a entrar en ese si está bien o está mal, pero dan muchos beneficios. Por cierto, triplican beneficios por relación a Europa, es decir, de cada 100 euros que ponemos los asegurados por nuestro vehículo, ellos ganan aquí un 9%, cuando normalmente en Europa, es decir, estamos hablando de Alemania, Francia, etc., ganan un 3, 3,7, 3,8. Pero, como bien dices tú, lo grave es que empiezan a decir que hay mucho fraude. Y además, no lo dicen porque los juristas, es decir, la justicia determina que hay fraude. No, son ellas, de forma unilateral, deciden que esto es un fraude y ya está. Y ya queda en esa estadística de ellos. Es más, nosotros tenemos un señor mayor que le dio un golpe con el coche aparcado, ¿vale? Y decía que le habían dado un golpe en la parte trasera, la defensa y un piloto. Bueno, pues el perito decidió que el piloto no podía estar roto y que eso era un fraude. Y que, con lo cual, no le correspondía su propio perito de su propia compañía de seguros. Claro. Y esto es un fraude. Aunque nosotros luego juridicamente demostramos que no, la compañía ya en estadística ya puso que ese señor, que estaba en su casa, cometió un fraude. Entonces, es una barbaridad, Antonio, lo que nos está pasando. Porque el hinchamiento a la sociedad es permanente. Claro, pero fíjate tú, si ahora esto se extiende por Europa, ¿no?, que se está extendiendo, aquella denuncia que había, aquella que se iba a hablar en Europa, pues, hombre, pues me resulta un poco raro, ¿no?, creer que vamos a ver una luz al fondo del túnel. El seguiremos más y más y más. Seguiremos así hasta que, al final, llegamos a los jueces, que es a donde yo quiero llegar. Y cuando llegamos a los jueces, pues, gracias a Dios, la justicia a veces también es justa, ¿no? Sí, a ver, nosotros si tenemos que decir algo de la justicia es que, en primera instancia, la mayoría, la gran mayoría de los jueces son imparciales. O sea, nosotros cuando nos tienen que dar, porque a lo mejor no tenemos la información total o nos hemos equivocado o algo, nos dan. Por suerte, los jueces no se están casados con las aseguradoras y el resultado es muy, muy satisfactorio, ¿no? Y además demostrado, es decir, alguna vez recurren a las compañías de seguros y a la audiencia le vuelven a dar. En ese aspecto es fenomenal y nosotros tenemos una tranquilidad absoluta con el sistema judicial, a pesar de que a veces no podamos coincidir con todos los jueces, pero eso es normal. Claro que sí. Bueno, pues, Felipe, ya hemos dado una pincelada a este contagio que hemos mandado a Europa y, bueno, a ver si algún país europeo mueve ante el ficha que nosotros, porque igual a lo mejor es, como se suele decir, ¿no? Atajar el problema a tiempo con una vacuna previa, que es lo que ahora tiene en la mano Europa, y no esperar a lo que llevamos nosotros, que tú lo decías, desde el año no sé qué. Yo creo que igual a lo mejor nos viene de Europa la solución. Bueno, sí, desde el año 88. Aquí, para que la gente un poco se teere, Duran y Lleida, que era un gran político catalán, ¿vale? Cuando se jubiló, se convierte en consejero delegado de mafia. Y esta es la realidad, ¿no? Esto es la realidad, es decir, las puertas giratorias de los políticos, con lo cual no podemos confiar en nuestros gobiernos de españoles, porque cuando sí tienen que jubilar van a estos lobbies, ¿no? Entonces, yo confío muchísimo más en la Comisión Europea y estoy seguro que algo van a hacer. ¿Cuánto pueden hacer? No lo sé. El mundo asegurador es muy, muy, muy fuerte. Es casi tan complicado como esas películas americanas, Felipe, y con esto cerramos, de aquel tema tan importante de saber el precio del jugo de la naranja, que marcaba una época, o el precio del grano y todo eso. O sea, la información es poder. ¿Y qué pasa? Nosotros, dentro de los datos que manejamos, los datos públicos, esta es una realidad que ponemos encima de la mesa, ojo, y que cada uno actúe como tenga que actuar. Nosotros, de lo que decimos aquí, no nos inventamos nada. Son realidades que están ahí, hay casos concretos, y lo de Europa está ahí, y veremos qué pasa. ¿Te parece? Pues sí, Antonio. Y una vez más, de verdad, muchas gracias por la difusión a este tema tan grave. Bueno, pues, Felipe Beso, continuamos hablando en otra ocasión. Un abrazo. Igualmente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.